¿Dónde la becaro? ¿Puedes llevar papel? Laga ¿Puedes llevarlo a la vez? ¿Ustedes? ¿Estas mal? ¿Estas mal? ¿ dides? ¿Dale? 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 ¿Qué hay un baño? a miro jayakán tekejé módhú kártla ám, jayagáta a khabi jhukyu kornno, karol, goran, ebong, hudhugásé, poriqponno, xilu, ae jayagá gulú tete, báag, gápti méré, boshé, thaké moushák, tekejé módhú, shangar, korejé, nokáy, phiridhátsché xundrubané vhidhúrttá dhékhthé yamon, jayamon, jayamon tata ápnára át dhékhxhen, khaátié módhú kheté, ae kotháy, 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 xilu, ae kotháy, ae kotháy ...